hola gente como estan? espero que bien y pues estamos iniciando un año nuevo en este 2024 hoy estamos a 15 de enero y son las 9.45 de la noche bueno este el video que dejó de mostrar bueno no se si se acuerdan del llenado de goteo de micro que mostré en el video anterior en mi canal de youtube y bueno este ya no pude demostrar en la otra actualización porque tuve que cambiar otra botella porque la otra se rompió pero seguí echando por ahí por favor es que había tenido la de litro bueno este le voy a mostrar la siguiente botella bueno es un poquito mas pesada no si pesa bastante eh miren esta es la botella que traigo es de 2 litros no si pesa bastante eh es una gran botella no se como logre llenar este niñote ay como quisiera hacerle asi todo el tiempo asi y si tuviera buena finalidad pero bueno ahora que vamos yo este reto este lo inicié cuando tenia llenado la botella dentro fue de febrero y bueno este me tardé entre 11 meses para seguir llenando la botella y pues si logre la expectativa de llenar unos millones de litros bueno ahora lo que tenemos que hacer ahora es de escapar esta botella no se si recuerdan de que yo habia escaparo con un cuchillo bueno no tengo cuchillo ahora pues tengo que usar la navaja de esas que pican la cocaina para que se inhalen la nariz es que es la unico que encontré ahorita por el momento bueno este se acuerda que si crece andudo es en el postado de la parte de arriba bueno aqui tambien le pueden echar las monedas aca bueno en fin vamos a proceder a destaparla ya que si voy a tener mucho cuidado porque esta si es muy importante y no me voy a cortar un dedo vamos a dar la vuelta es muy peligroso ya que con esas la bajan no puedo coger en nada esta bajan todas las mesas no sale jeje es que no las voy a cortar no voy a provocar un accidente con mi húmedo esta abierta esta abierta voy a poner un poquito la camara para que puedan ver mejor no sale jeje es que no las voy a cortar corte todo el último que se quede no lo pezamos lo cuadra mejor voy a cortar todas las monedas voy a cortar las monedas voy a cortar las monedas voy a cortar las monedas ya esta lentamente asi tranquilo como se van a cortar todas las monedas es que esta es la falaja verdad no se crean vamos a cargar la moneda por si que es pesada que es pesada y uuuf santo por dios no puedo creer esto ya amigos pero esta vez si son pero si son 에너 No puedo creer esto, eh, lo que he juntado en estos 11 meses, wow, que maravilla, no puedo creer esto, eh, pero mira, cuantas monedas he juntado, puro de a 10, a veces pueden que caen unas de 20 por aquí, pero bueno, no he checado eso, pero mira, no he podido creer esto, eh, vamos, son bastantes, ¿Qué harían con este dinero? Bueno, dejen sus comentarios, para ver que podrían hacer con tantas monedas, o que se compren con este dinero, bueno, a lo que esperamos, vamos a contar el dinero, para ver que tanto junté en realidad, vamos a comer un poco la cámara, bueno, tal vez dejo el arbolito, ya sé que se acabó la navidad, pero a veces uno sí emociona, bueno, a lo que vamos a esperar, Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!